Este es el quinto año de Voces Originarias, donde la propuesta la cambiamos. Este año planteamos el trabajo desde otro lugar. Este año son los alumnos, los protagonistas, con sus docentes, que han trabajado la temática durante todo el ciclo lectivo, y lo van a mostrar y lo van a socializar aquí el martes a la tarde, a partir de las 13.30 horas. El martes a la mañana, 9.30, estamos dando inicio con la ceremonia ancestral, que realmente poder vivenciarla y compartirla es muy interesante, por eso dejo abierta la invitación, no hay necesidad de inscribirse, es venir al parque, 9.30, y cuando terminamos la ceremonia vamos a estar cerrando con un matetum, esto de compartir el mate, la merienda, poder circular la palabra, que los chicos puedan estar o el público en contacto con los visitantes originarios que vamos a tener, que este año, bueno, se han comprometido a venir gente que está en Bolívar, en Junín, en Bahía Blanca, así que me parece que esta semana de voces originarias tiene que resignificar lo que significa pueblos originarios y el trabajo sobre la diversidad, ¿no? Esto del calendario escolar, del día de la raza, ya sea la diversidad cultural. Y el miércoles a las 18 horas, en la Casa del Bicentenario, abierta la comunidad, y esto es muy interesante que puedan participar, hay una charla abierta con integrantes de pueblos originarios.